A la una y una. El ritmo está en absolutamente todo lo que está vivo. Y eso influye en cómo caminamos. También hay ritmo en los días, el sol y la luna. La vida empieza con una canción. Entonces siento que las canciones no son exclusivas de nosotros, son parte de todos. Muchos animales también lo hacen, las ballenas cantan de formas muy complejas, mucho más de lo que creemos. ¿Tú sabías que las ballenas cantan? No, yo no sabía que cantaban. No sabía que cantaban. Las he visto y las hace de muy cerquita, pero el canto de las ballenas no le he oído. No sabía que no se le ha 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 oído. Tiene como algo durísimo, así de trobo, así. Todas las ballenas dentro de un mismo grupo cantan la misma canción. En algún momento, alguna de esas ballenas transforma una pequeña parte de esta canción y el resto de ballenas a su alrededor van a escuchar este cambio y van a decidir acoplarlo a su propia canción. Y a esto le llamamos una revolución cultural. No le ocurre solo a las ballenas, nos ocurre a nosotros también. Y me encanta y me parece súper romántico y bonito encadenar eso con la canción de la comunidad. Como las cantadoras del Pacífico, que ya muchas de las que cantan son abuelas y que si alguien no toma la aposta, eso tan valioso se podría perder porque no está escrito, es tradición oral y es como la canción de una ballena, no está escrita en ninguna parte. ¿Quién te enseñó a cantar? Aprendí oyendo. Mi mamá yo cuando era pequeña nos llevaba a los velorios y a las rucas. Y yo de oír los cantos aprendía. Los seres humanos y las ballenas, si bien en forma somos muy diferentes, tenemos una historia común compartida. Eso nos une muchísimo porque además somos animales que tenemos una gran capacidad cerebral y una capacidad de socialización muy similar. Pero lo estás viendo en un animal de 25 toneladas que está a 10 metros de tu lancha. Tener las dimensiones de un animal es muy diferente cuando lo ves con tus propios ojos, oyes el sonido de su respiración. Es algo como que primero te pone en tu lugar como ser humano, como que te hace decir, pues pucha, tenemos una arrogancia increíble y hay criaturas que son mucho más que nosotros, llevan mucho más tiempo que nosotros en el planeta y nosotros que estamos haciendo. Lo llena uno de humildad, al mismo tiempo de felicidad y te abre la mente. Cuando pude escucharlas a ellas y de verdad prestarles atención, lo que me dijeron fue, escúchate a ti mismo. Es lo único que necesitaba, escucharme y escuchar lo que había dentro de mí para aprender a expresarlo y a decirlo. Ya llegó el mes de agosto, qué alegría que nos da, ya llegaron las ballenas y nos vamos a ruquear. ¡Gracias!